Buenas tardes a todos los wellness seekers del mundo. Bienvenidos a Punta Cana Wellness esta semana. Tengo el placer y el honor de conversar con Maciel Félix de MacielFélix.com. Ella es un food, health and wellness professional en la República Dominicana que ha dedicado su vida profesional y hasta su vida personal, por así decirlo, para llevar a las casas, a los hogares, a la cocina, lo que es el bienestar, el wellness de una forma alimenticia y holística, un todo. Entonces, Maciel, bienvenida. Gracias. Gracias, gracias, gracias totales, gracias miles por darme la oportunidad de pasar mi mensaje a tanta gente. De verdad que me siento sumamente honrada porque esa es mi pasión, servir, educar y ser luz para aquellos que estén pasando por un proceso quizá un poquito tortuoso en cuanto a alimentación sana se refiere. Sí, eso es cierto. Pues Maciel, vamos a entrar de lleno. Háblame de ti, háblame de Maciel, de dónde viene Maciel, qué inspira Maciel, quién es Maciel. O sea, si alguien viene y te dice, ok, cuéntame, ¿por qué voy a poner mi salud, mi bienestar en tus manos? ¿Quién eres tú? Ok. Mi nombre es Maciel Félix, yo soy casada con dos hijos, ya adolescentes, tengo un perrito que se llama Ricardo, Ricky, de cariño. Soy Holistic Health Coach certificada en el Institute of Integrated Nutrition, que está ahí, en un sitio muy prestigioso en Nueva York, y cocinera artesanal. Mi carrera, mi profesión principal es hotelería, yo estudié administración turística y hotelera, vivo en República Dominicana, estudié aquí, y ya luego entonces, pues tuve alrededor de cinco años de experiencia en esa área de hotelería, servicios turísticos, aeropuertos, hoteles de ciudad, agencias, turoperadoras, mayoristas, minoristas, y luego entonces, después de ese tiempo hago una transición hacia el área de salud y bienestar. Que ahí entonces comienzo a adentrarme al mundo del fitness, también me encanta el fitness, fui corredora, todavía sigo siéndolo, pero por un tema de hernias fiscales no puedo ahora hacer ejercicios de impacto, entonces he tenido que forzosamente darle una pausa a eso. Y ya entonces sigo adentrándome cada vez más, hago un postgrado en alergias e intolerancias alimenticias, me preparo también con el tema de la salud intestinal y uso un diplomado también específico en God Health, y luego entonces, como me apasiona la cocina y la salud y veo que hay mucho tema con las alergias e intolerancias alimenticias, entonces pues me certifico también como podríamos decir que no repostera, panadera ya profesional sin gluten. O sea, una panadería artesanal sin gluten para hacer panes de hoteles, panes de hamburgers, panes de sandwiches sin gluten y veganos, cuidando la salud de las personas, porque el tema de la harina es un tema, es un dolor de cabeza. Sí, realmente sí, ha sido un tema que ha venido sonando en los oídos de muchísima gente en el internet y aquí, por ejemplo, bueno, en todo el mundo, tú notas a todo el mundo buscando gluten free, en gluten free products, en gluten free products, y yo no soy, y es justamente ahora que personas han empezado a evitar el gluten en su dieta, es cuando dicen, Dios mío, pero yo ni siquiera sabía que yo era alérgica, y yo tenía este problema, y todo el tiempo teniendo problemas digestivos, es muy interesante el camino que has querido seguir. Ahora, ¿por qué, de dónde vienes? ¿Tuviste tú una experiencia personal con este tipo de cosas? Sí, 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 excelente pregunta. Ahora te comparto un poquito sobre mi historia de salud. Todo empezó alrededor de, cuando yo tenía alrededor de 6 o 7 años, viví una experiencia a nivel personal que me marcó mucho, y ahí empezaron mis reacciones en la piel. Literalmente yo me llenaba de cuello a pies de bolitas llenas de agua, de muchos tamaños distintos. Eso fue todo ese episodio hasta alrededor de 3 años, que fue cuando me certifiqué formalmente como holistic health coach. Durante toda mi niñez, adolescencia y aguités, estuve visitando alergistas, dermatólogos, ya pues en mi familia en un momento pensaron que yo me estaba volviendo loca, que era algo mental, y que yo tenía que vivir con eso. Entonces, toda mi vida, pues, mi madre nos inculcó el valor de la comida hecha en casa, de la comida lo más sana posible, pero igual se comía de todo, que fines de semana salíamos a comer pizza, que bebíamos refresco una que otra vez, en la casa se hacían los típicos sándwiches con amo y queso, siempre me gustaron mucho los quesos. Soy una amante de los yaniqueques, de los pastelitos, de las croquetas, que es la típica picadera nuestra. Sí me entiende, ¿verdad? Me levanto las manos para decir, yo, yo. Que los quipes, de hecho, cuando, cuando terminé mi carrera, antes de adentrarme al mundo de la, de la salud y bienestar, yo tenía un negocio de catering, y yo hacía, pues, vendía comida por encargo para eventos, y tal, y era, pues, una picadera ultra gourmet, pero eran pastelitos, quipes, ultra gourmet, pero estaban ahí, que croquetas. Y pecado también, de mi pecado, mi pecado. Exactamente, muchos quesos, esos quesos con sabor fuerte, que me encantan. Mi alimentación era así. Entonces, cuando me certifico como health coach, que descubro, wow, fue como un real, ajá, moment. Yo dije, ok, aquí hay un tema que nunca se ha tocado formalmente, y es la alimentación. Entonces, yo misma comienzo a hacer cambios en mi alimentación, fue, literalmente, un cambio drástico, yo fui muy drástica, y di el paso de una alimentación estándar a una alimentación extremadamente limpia, hacia el clean eating, literal, en un 100%. Entonces, tú hiciste lo que llaman los gringos un cold turkey. Tú entraste de lleno, a quien no como más esto, y punto. Claro, porque, mira, Soribel, pasar de toda una vida, yo tengo, voy a cumplir 40 años, o sea, desde que tengo uso de razón, que es cuando ya tú comienzas a tener un poquito de conciencia, hace 17 años, estar lidiando con temas en la piel, tener, pues, una piel que se mancha súper fácil, una piel sumamente alérgica, eso me, de verdad que me lastimó muchísimo, me autoestima durante mi adolescencia, porque nunca tenía, no podía tener la sensación de una piel lisa, el hecho de como mujer uno lucir una piel bonita, y también hombre, claro que sí, pero la coquetería de tengo una piel bonita, pues, no podía, porque de verdad que no era así. Entonces, de verdad que fue bastante frustrante y me marcó mucho. Hoy en día todavía, ya gracias a Dios, hice las fases, y pues dije, bueno, pues Maxiela, este es tu tipo de piel, este es tu sistema inmunológico, es así, funciona así, ya sabes cómo puedes tú tener el control, las cosas externas que sucedan, bueno, pues ya, eso no lo puedes controlar, pero lo que sí tú puedes controlar, que es lo que pones en la boca, eso sí va a determinar un resultado significativo en el estado de salud. Entonces, fue bastante interesante, sabes, porque es increíble la conexión que tiene, pues, tus emociones, cómo impactan tu salud, porque todo empezó a raíz de una experiencia personal que me marcó muchísimo, todo empezó ahí, y nunca se abordó ese tema, nunca, eso simplemente, pues, se quedó así, y, pues, el cuerpo de alguna forma necesita canalizar todos esos sentimientos. Entonces, ¿qué hizo? Atacó mi sistema inmunológico, y entonces, pues, empezó todo. Y cuando, cuando ya entonces me decido yo, hace tres años, a abrir mi expediente, y vuelvo a ir a médicos a hacerme pruebas, en aquel entonces no habían tantas pruebas como ahora, de hacerte pruebas de alergias, pruebas de celiaquía, pruebas de intolerancia, nada de eso existía antes, hoy está mucho más fácil, en verdad, para el que tiene alguna duda en ese sentido. Pues, yo abro mi expediente, entonces, tengo, obtengo el diagnóstico por parte de los médicos, entonces, es una dermatitis atópica, perdón, la dermatitis atópica es una, por genética, tú tienes un sistema inmunológico débil, ¿ok? Y estás predispuesta a sufrir de alergias múltiples. Puede ser una reacción alérgica a, puedes tener una reacción, una dermatitis por contacto, si tocas algo, tu piel es sumamente sensible, tienes que tener cuidado con lo que te untas, porque si tienes muchos químicos, puedes tener reacción, una rinitis alérgica muy marcada, si yo solamente con ver el polvo ya estoy fatal, también, por ejemplo, los, bueno, los alimentos, gluten y lácteos, pues, definitivamente, nada que ver conmigo, no soy celíaca, pero sí tengo intolerancia o sensibilidad, porque ya de una vez que me hice la dieta de eliminación, que excluí y di mi mejoría, y aunque la prueba de celiaquía dio negativo, y me hice las pruebas de alergia a la piel, que no marcan nada, porque las intolerancias y sensibilidades no se determinan así, hay que hacer otras pruebas, pero con solo ver la mejoría, al excluirlo de la alimentación, dije, mira, ¿sabes qué? Ya, no me hace falta seguir haciéndome pruebas, porque ya el cuerpo te dice, el cuerpo te avisa, y además de la mejora que tuve en mi piel, también la rinitis mejoró muchísimo, porque yo todos los días vivía estornudando o con un goteo nasal, eso me pasaba muy a menudo, y también mejoró dolor en las articulaciones constantemente, dolor en las rodillas, dolor en los dedos hinchados, eso me pasaba también, los dedos... Estaba mencionando, tú sabes, te estabas mencionando síntomas que normalmente la gente no asocia con una alergia. Ese es el problema. Ese es importante lo que estamos hablando, porque estos síntomas que tú estás mencionando, normalmente la gente no lo asocia con una alergia, lo asocia con que yo estoy reteniendo líquido, o lo asocia con que yo hice ejercicios ayer y hoy me duele todo el cuerpo, o estoy tan cansada que me duele el cuerpo, o tengo el cuerpo cortado, sin ni siquiera tener, ni siquiera el más mínimo síntoma de gripe. De gripe, así es. ¡Wow! También era muy, muy común en mí, analiciendo eso que te menciono, el ciclo menstrual era muy irregular, no faltaba mensualmente, pero sí era muy irregular, había atrasos, había adelantos, era como bastante irregular, porque el nivel de azúcar pues se mantiene fluctuando y eso también afecta a tus hormonas, mi estado de ánimo no era el mejor, me sentía siempre con mucho sueño, muy cansada, una penita en la cabeza, no migraña, pero si ese dolorcito la tenga y que no se va, pero ¿por qué que no se va? Entonces siempre estaba porque yo no soy de medicarme, porque si me llevaba de eso, pues iba a tener que medicarme a diario. Bueno, entonces también era muy, muy, muy común, muy constante las flatulencias, tenía siempre el abdomen inflamado, tanto así que todos los días, bueno, no sé si sabes que, bueno, claro que debes saberlo porque eres mamá, que a los bebés pues tú le das palmaditas en la espalda para que eructen, ¿verdad? Para que puedan eructar y suelten esos gases. Yo llegaba a la casa y me ponía literalmente boca abajo en la cama para que mi esposo me diera palmadas en la espalda, porque eran unos gases que me atrabajaban toda la caja toráxica. ¡Wow! No te lo puedo explicar. Un estreñimiento realmente bastante marcado, y todos esos son síntomas de intolerancias, que no necesariamente tiene que ser alergia, pueden ser intolerancias. Entonces la pena es que la gente, como tú bien acabas de decir, pues suele estar, si me duele la rodilla, pues déjame ir al reumatólogo a ver qué pasa. Entonces te medican. Si tengo quizás flatulencias, pues déjame tomar, no así de déjame tomarme un omeprazol o un antiácido, porque eso es algo que me tiene mal. Déjame buscar un peptoismol o una leche de magnesia, y la compran y se la beben y ya me siento mejor, y siguen comiendo como lo que sea, y no se dan cuenta de ese cambio. Eso es así. Es súper importante. Porque no estamos atentos. No estamos atentos. Y cómo, cuando tú haces el cambio de esta dieta, ¿qué tú identificaste que fueron esos ingredientes que empezaron a hacer un cambio? Así que tú dices, ok, me estoy sintiendo bien, estoy empezando a comer esto. ¿Qué son esos ingredientes que en tu experiencia te ayudaron a resolver estos problemas? Los principales, gluten y lácteos. Tú los eliminaste, eliminaste gluten, eliminaste lácteos. Los eliminé por un mes, y luego los reintroduje, introduje uno a la vez, o sea, saqué por un mes, hice una dieta de eliminación, reintroduje, porque no quería seguirme haciendo pruebas, porque las pruebas, yo me hice pruebas de celiaquía, me hicieron todas las pruebas, que lupo y tal, todo bien, me hicieron el gesto en la piel también, pero eso pues no marca, cuando hay intolerancias y sensibilidades, como te digo, entonces como ya estaba cansada de tantos estudios, dijo que vamos a probar con la alimentación, porque ningún médico ha atacado formalmente eso. Cuando un paciente, entonces cuando, por ejemplo, como tú, partiendo de tu propia experiencia, y tu vida profesional, cuando un cliente viene donde ti, y te dice, Maciel, yo, vamos a decir, te dice, yo vivo cansada todo el tiempo, yo vivo, que me estoy durmiendo todo el tiempo, no tengo energía, que estoy dando unos síntomas que son normales, que todo el mundo vive cansado, aquí en Nueva York, todo el mundo se vive durmiendo en el tren, yo le digo que, sinceramente, parece, parece que el tren tiene un lullaby, y a las 7, 6 de la tarde, 7 de la noche, cuando vienes de, vienes de la ciudad para tu casa, para los suburbios, tú ves, todo el mundo está, del otro lado, del otro lado durmiendo, y yo, para mí, es que todos tienen un lullaby, que te hace como una mecedora, y te va dando un sueñito, y te vas durmiendo, entonces, ¿cuál es tu primera, tu primera acción, cuando alguien llega a donde ti, y te da algún tipo de idea, de qué está pasando, que, que, ¿cómo, cómo tú, cómo tú examinas, ves a esta persona, cuál es tu primer paso? Ok, lo primero es, hacer una historia de salud, y conocer realmente, todo sobre esa persona, y entender cuáles son los síntomas, que está sintiendo, y cuáles son realmente, sus principales preocupaciones, porque, a veces, no necesariamente, se trata de alerias e intolerancias, sino que la persona, come bastante mal, y, tiene, por ejemplo, como decimos en un dominicano, detrás de la oreja, por genética, una diabetes, tiene un tema de presión alta, porque los genes están ahí, nosotros todos heredamos, ok, pero entonces, al mismo tiempo, nosotros somos los responsables, de activar esos genes, con nuestro estilo de vida, o los dejamos dormidos, o los despertamos, ok, entonces, en esa historia de salud, pues ok, es como ver como, el panorama amplio, qué es lo que está pasando, en verdad, y ya entonces, parto de ahí, para, para, para ver, también los síntomas que tiene, si tiene que ver con, con reacciones en la piel, con temas digestivos, porque todo está muy conectado, si, nosotros somos lo que, no solo somos lo que comemos, o más bien, me explico mejor, nosotros somos lo que absorbemos a nuestras células, y nuestro sistema inmunológico, y nuestro sistema inmunológico, recibe en un 80% en nuestro intestino, ok, entonces, si constantemente estamos atacando, e inflamando nuestro intestino, con malos pensamientos, con un estrés incesante crónico, que no cesa, estamos constantemente, inflamando el intestino, y por ende, como consecuencia, destruyendo nuestro sistema inmunológico, entonces, si estamos, haciendo eso, pues, le estamos abriendo la puerta, a todo lo que ande, y si tenemos un intestino inflamado, pues, no estamos absorbiendo esos nutrientes que queremos, los principales, macronutrientes, proteínas, carbohidratos y grasos, y vitaminas y minerales, entonces, esas células van a estar totalmente desnutridas, porque ese combustible no le está llegando, esa mitocondria, que es ese motorcito que está dentro de las células, está ahí, tratando de prender, pero no puede, porque, los nutrientes no están llegando, entonces, es la energía que necesitan los órganos, para funcionar adecuadamente, y por ende, nosotros, pues, físicamente, sentimos bien, entonces, todo está conectado, absolutamente conectado, y lamentablemente, pues, no, hay personas que saben esto, muchas no, y por eso, de verdad, que me siento muy honrada, de pasar este mensaje a tantas personas, que puedan ver esta entrevista, pero hay otras que lo saben, y, pues, no le dan la importancia, y siguen medicándose, que yo digo que es como, poner una olla de agua a hervir, ¿ok? y que el agua te esté salpicando, y entonces, tú vas, y le pones una tapa, para que no te salpique, pero el agua sigue, burbujeando, porque está hirviendo, entonces, para mí es vital, fundamental, atacar la raíz del problema, y con esto no digo que, que no es necesario el medicamento, pero si en tus manos está, manejarte mejor, llevar un estilo de vida más sano, y por ende, minimizar, los síntomas, o, o, o prevenir, o controlar, que eso que padeces, pueda quizás revertirse, o no avanzar, y eso es maravilloso, ¿entiendes? Entonces, es lo que yo, es lo que yo realmente promuevo, ser luz para ser luz. Hablando, hablando de gente, porque tú trabajas con gente, tú sabes, cuando uno trabaja con personas, tú te encuentras con personas que vienen a ti, y al principio están muy dedicadas a que, sí, yo voy a seguir el programa, y yo voy a seguir los pasos, y esto es lo que tú me estás diciendo que yo haga, y yo lo voy a hacer, y pasa una semana, y regresan donde ti, y te dicen, bueno, pero yo me comí un pedacito de qué sí yo, qué cosa, tú sabes, o sea, te has encontrado con casos difíciles, te has encontrado con, con, con gente que, tú sabes, no solamente el nivel de entusiasmo para curarse, pero casos inclusive que te han, han sido como decimos, como se dice, un reto, para, para sobrepasarlos, y si quieres, sin nombres y sin nada, de manera general, nos gustaría escuchar un poquito sobre esa parte, sobre esa parte, o interacción profesional, cliente humano, ¿cómo te ha ido? Cuéntanos un ejemplo. Sí, realmente ha sido bastante, eh, retante, retador, challenging, ¿verdad? porque sí, han llegado situaciones que digo, ok, vamos a ser creativos, yo viví la experiencia, eh, realmente, el reto, eh, más grande, es cuando te toca un cliente, que no puede comer prácticamente nada, porque si es una persona, eh, he podido trabajar con clientes, que tienen muchas reacciones en la piel, pero no tiene la más mínima idea de qué es lo que le está pasando a su cuerpo, ya están cansados de ponerse cremas con cortisonas, sprays nasales para controlar la rinitis, y una congestión, y piernas hinchadas por mala circulación, y asma, y tal, cuando entienden, the whole picture, es decir, entienden que se trata de un estilo de vida, y que hay áreas fundamentales que tienen que estar en balance, para que todo caiga por su propio peso, o como las necesitas de dominó, entonces hay todo como que cesa, se educan, porque muchas veces no están educados para nada, la mayoría de los casos no saben lo que pasa dentro de su cuerpo, que entiendo que es vital si tú quieres tener el control, no simplemente ir al médico y que te diagnostiquen, no, pero, ok, si tienes algo, pues investiga y edúcate, y si te mandan a hacer un estudio de laboratorio, entienden para qué son estas pruebas, qué quieren decir estas pruebas, muy llamada estoy a enseñarte a que no dependas siempre del otro, porque es tu cuerpo, tú tienes que saber lo que pasa en él, entonces, el reto mayor ha sido una cliente que llegó a mí, que estaba ya deprimida, de verdad, era muy penoso el caso, ella sufría de muchas alergias e intolerancias alimenticias, y los síntomas eran una tos asmática que no cesaba, era una persona que tenía que estar constantemente trabajando con clientes, hablando en público, y no podía decir, eso estaba ya afectando su vida laboral seriamente, porque imagínate que tengas que pararte a hablar en conferencias, a un grupo de personas y la tos no te lo permita. A base de inhalers y pompitas y hormonas y cortisonas, sí, era una cosa de eso. Sí, sí, era de verdad bien penoso, era una tos asmática, unas migrañas cortísimas, un desbalance hormonal súper caótico, sobrepeso, erupciones en la piel, ella no podía comer, te menciono, para que veas lo difícil que fue, ella no podía comer gluten, lácteos, soya, te hablo de trigo en general, trigo en general, lácteos, soya, maní, coco, maíz, levadura, polvo de hornear, de verdad, era bastante limitado. Era una lista, era una lista de ir al supermercado, o sea. Sí, y tú dirás, cóntrale, pero son pocos los que tú acabas de mencionar, pero si vas a la cocina, te vas a dar cuenta de que prácticamente todo tiene sus ingredientes, ¿me entiendes? O sea, si tú haces una lista, un inventario de todo lo que comes, mayormente hay gluten, hay trigo, hay lácteos, o hay soya, si son procesados, o hay, si vas a comer, por ejemplo, panes con frecuencia, la mayoría tienen levadura, o polvo de hornear, el aceite. Si empiezas a leer los ingredientes, sí, voy a empezar a leer, y empezar a decir, y el momento de que dice el label, este producto fue procesado en una planta, donde se llama maní, y cuando ya eso está totalmente fuera, eso no se puede usar. Exactamente, entonces, lo de ella era de verdad muy marcado, porque aditivos enlatados no podía consumir tampoco, porque se le detonaba la tos de una vez, en fin, fue realmente un reto, porque si te digo, si tú me dices, no podía consumir tampoco frutos secos, ni semillas, entonces yo no tenía que hacer con ella leche de arroz, que no es la que prefiero, porque es un poco insípida, pero leche de arroz, traté con semillas de aoyama, hicimos leche, pero luego también me estaba haciendo intolerancias a la aoyama, semillas de girasol, pues yo puedo hacer leche de girasol, leche de arroz, leche de avena, leche de ajonjolí, leche de macadamia, leche de almendras, you name it, leche de avena, lo podemos hacer en casa, pero cuando, la única opción que tengo es una leche que casi no se vea nada, es muy frustrante, de verdad, pero gracias a Dios salimos a flote, y ella no comía vegetales, esa era otra limitante, porque tú decís, mira, además de todo esto, no me gustan los vegetales, ya te imaginas, o sea, encima de que no puedo comer nada, de lo que todo el mundo come, a mí no me vengas a dar ni una zanahoria, ni un brócoli, no, porque en verdad no me gustas, ya te imaginas, es verdad, entonces, yo dije, ok, esto es un reto, pero vamos a salir victoriosos, gracias a Dios salimos victoriosos, ella terminó aprendiendo a comer muchos vegetales, porque muchas veces pasa que tú tienes una percepción, en tu cabeza, de que el tema es así, no necesariamente siendo así, o que quizás de chiquita te obligaron a comer una zanahoria, y toda hervida y aburrida, y creces con esa imagen de la zanahoria, que no la puedes ver ni en pintura, y te cierras y dices que no, siempre que ves la palabra zanahoria, tu mente dice, no, no, doblar a la izquierda, pero ella pudo darse cuenta, de que en verdad el tema está en la variedad, en el sabor, en mi comida, para mí, el sacrificar el buen sabor, eso no es negociable, o sea, no lo permito, porque yo soy una foodie, me encanta comer, y entiendo que es uno de los grandes placeres de la vida, y para mí, de verdad, es un, una de mis pasiones es que la persona, a pesar de la situación que esté atravesando, es que coma muy bien, porque cuando tú no puedes comer bien, eso es de verdad. Eso es importante, es importante, o sea, porque yo soy mamá, tengo dos, dos buenas mozas, ya mujeres hechas y derechas, y una nieta, entonces, con mis hijas, yo tuve la experiencia con ambas, de que tú, por fines, por razones de alergias, sobre todo con la pequeña, no era solamente respiratoria, era una alergia que no entendíamos, que, o sea, tú le acababas de dar cualquier tipo de leche, y se iba para afuera, o sea, por años, y años, y años, y terminamos con leche, con leche de arroz, de hecho, es la única, las únicas que tolera son la leche de almendras, y la leche de arroz, pero yo me acuerdo que cuando ella estaba pequeña, a mí me daba, o sea, tú sabes, íbamos a la fiesta de cumpleaños, y una de las cosas que salió, imagínate tú decirle a un niño de cinco, tres, cuatro años, que tú no puedes comer bizcocho, que tú no puedes comer helados, que tú no puedes comer tú, porque tienen colorantes, porque tienen la harina, porque todo eso ya salía alérgica, entonces, yo la llevaba a los cumpleaños, y yo andaba con mi bolsita de frutas, ella misma se autoeducó para decir, yo no puedo comer eso, porque eso tiene colorante, pero si existía la limitación, y eso era, esa era la parte que yo siempre decía, y bueno, ya ella creció, ella ha encontrado su forma, pero eso que tú mencionas, es tan importante, porque, por el hecho de que yo tenga, mi sistema no funciona igual, que los de las otras personas, no significa que yo tengo que estar limitada, para disfrutar, de lo que me ofrecen, si es así, porque creces comiendo, unos cuantos ingredientes, y entiendes que el mundo se acaba ahí, pero entonces, cuando ya, te estás limitada, por una situación de salud, y te das cuenta, de que hay todo un mundo de ingredientes, que puedes incluir, en tu alimentación diaria, y que son extremadamente ricos, pues el tema cambia, entonces tus emociones se calman, tu sistema inmunológico, no sigue sufriendo, y pues todo, reverdece, si podríamos decirlo así, y hablando de eso, de ser padres, de tener a tus hijos, tú sabes que en el mundo, básicamente Punta Cana Wellness, lo que pretende, nuestra misión, es lograr hacer una comunidad, de profesionales, del área de wellness, y de la salud, en Punta Cana, y en República Dominicana, donde los viajantes, o de las personas que quieran, no solamente por vacaciones, por negocios, o cualquier otro motivo, que decidan viajar, a la República Dominicana, y a Punta Cana, puedan, tengan la opción, de no solo acercarse a ti, como profesionales, pero también tengan, formas, o wellness tips, de saber, óyeme, aquí, también nos preocupamos por eso, aquí también nos preocupamos, por, porque tú, estés, porque ustedes estén saludables, durante su visita, entonces, ¿cuál, así como, 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 viajando, y trabajando, y con padres, o solteros, ¿cuáles son esos wellness tips, que tú le darías a una persona, que viaja mucho, que viaja con los hijos, que viaja solo, que, que está en el, bye, ben, de ben, we boy, del día a diario, cuando yo viajo, yo viajo mucho por trabajo, realmente te diré, muchas veces, a veces me pasa, a veces ni seno, porque no me da ni tiempo, a veces estoy, o sea, hace que se me olvida, francamente, se me olvida, y me da tanta hambre, que agarro lo primero que encuentro en el mini bar, de la habitación, y me lo como, y no básicamente es algo sumamente saludable, pero es algo que encontré ahí, o por ejemplo, si llamo abajo y pregunto, ¿qué está abierto? Ah, ¿qué está abierto? Es la, la cafetería, ¿y qué hacen? Un sándwich, ok, mándamelo, o sea, ¿cuáles serían esos wellness tips, teniendo en consideración ese tipo de estilo de vida que tú darías a alguien? Claro, y es importante que tú menciones eso, porque, gracias a Dios, tú quizás no tienes ese tema de que si como algo, pues me puede dar un choque anafilártico, que es una crisis alérgica que puedes literalmente morir de ahí mismo, y quizás si comes, pues, de vez en cuando, o tienes esas irregularidades en tu alimentación por viajes y demás, pues no te sientes así como que tan tan mal, ¿ves? pero hay personas que en verdad tienen que realmente considerarlo, porque se ven en una situación bastante tormentosa, si, 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 pues se flexibilizan un poco y se comen lo que aparezca, ¿me entiendes? es entonces, igual, ya sea para una persona que quiera cuidar su salud y que entienda que el llevar un estilo de vida preventivo es un, es literalmente un estilo de vida, que quiere decir que yo lo llevo como práctica en mi día a día, no de cuando en vez, o para una persona que tenga situaciones de salud ya que le obligan a comer de determinada forma, porque si se sale de ahí, pues va a tener crisis, en ese caso yo lo que recomiendo es que la planificación es vital en estos oribel, ¿sabes? porque, o una cosa o la otra, entonces, a mí siempre desde pequeñita me enseñaron, mi mamá, no salgas de tu casa sin comer, la comida de tu casa, es la comida de tu casa, es, tú sabes exactamente qué tiene, quién lo preparó, tú sales a la calle y pues puede pasar cualquier cosa, ¿ves? Entonces, en dominicano decimos, si lo sabes, el mal comido no piensa. Exactamente. Cuando tú tienes hambre, pero no cualquier hambre, un hambre atroz, tú no lo piensas, el filtro literalmente se te apaga, ¿entiendes? Recuerda, conexión cerebro-intestino, están inter, o sea, están interconectados. Entonces, en ese caso, yo recomiendo que se planifiquen, por ejemplo, si van a estar en un viaje, en la familia y necesitan comer así por obligación o porque prefieren llevar un estilo de vida sano y no salirse mucho de esa línea, pues yo personalmente lo que hago, que es lo que voy a recomendarte cuando viajo con mi familia, es lo primero que le digo a mi esposo, aunque esté de vacaciones, vámonos al supermercado. Vámonos al supermercado y nos surtimos con alimentos no perecederos y siempre andar con una mochila, que con frutas, con frutos secos, semillas, pues dips, que sean, por ejemplo, de algún hummus, temas así que sean bastante, pues prácticos, ves, a veces te venden los palitos de vegetales que tú solamente hundas y ya está, te venden el guacamole, allá todo, hablo de Estados Unidos, aquí ya también hay bastantes opciones en los supermercados, pero es una forma de tú, pues mantenerte en control, ves, y no esperar a que pasen 10 horas sin comer nada y de repente, ¿saben qué? Vamos a comer pizza, ya tu cerebro está totalmente, pizza. Sí, sí, yo totalmente, yo caigo ahí porque en mi caso, o sea, yo tengo, como digo yo, un Brady Bunch, porque yo tengo dos hijas y una nieta, pero entonces de parte de mi pareja, él tiene dos hijos, y con ellos, con los otros dos, me ha dado bastante trabajo, que logren entrar en el healthy eating, vamos a comer saludable, ellos prefieren irse por, ¿tenemos hambre? Pizza. La opción es la pizza, o la opción es, a veces son chicken nuggets, y créeme, yo a veces digo, yo bajo la cabeza y digo, no. Pero, entiendo, y tú sabes que, que también he aprendido eso que acabo de mencionar, a veces caemos en la trampa de esperar a que el otro también se una a nuestro estilo de vida saludable, contra, le parece que es tan difícil, porque ellos no entienden, entonces, ¿qué haces tú en esa lucha? Terminas tú cayendo en el estilo de vida de ellos, se sintiéndote mal, en una constante espera de que ellos acaben de entender, de que tú lo que quieres es, que se sientan todos bien, y que lleven un estilo de vida preventivo, pero eso es un error, porque entonces, esto se hace por convicción propia, tiene que salirte de corazón, y que tú entiendas el por qué, y que tú personalmente decidas amarte, y digas, ¿sabes qué? Yo prefiero sentirme muy bien. Te doy la oportunidad, pero si no te interesa, pues ni modo, claro, estamos hablando ya de, de, de tu relacionarte con personas adultas, porque si estamos trabajando ya con niños pequeñitos, es distinto, porque no tienen conciencia ni madurez para entender esas cosas, si tú eres su mamá. Ajá. Pero, pero ya con personas adultas, o adolescentes, que están totalmente negados, es lo que yo hago cuando viajo con mi familia. Ellos comen helado, ellos compran pizza, se meten y compran hamburgers, y tal, buenísimo, qué bueno, ¿te gustó? Buenísimo. Ahora, yo ando con mi mochila, con mis frutos secos, mis frutas, si veo que no hay nada, que, ningún restaurante, alguna opción saludable, pues me la paso el día entero, con frutas. Pero esta convicción viene porque ya yo he vivido cómo se siente cuando flexibilizo al extremo. Ajá. Exacto. Y no me gusta, no me gusta cómo me siento, entonces, pues, ok, o decides sentirte bien o decides sentirte mal. Y si, si acaso voy a ser flexible, pues, ok, un poquitito, pero de verdad que llevarlo al extremo me pasa una factura muy alta, pero muy alta. Me la imagino, me la imagino, y te comprendo y tienes toda la razón, es un asunto de convicción personal, es un asunto de entender que eso es algo que yo quiero hacer en mi vida, un cambio que quiero hacer en mi vida, y es un paso importante que yo creo que ya, que esta nueva generación que está saliendo, que está entrando en el mundo laboral, que está subiendo hasta, inclusive hasta las universidades, están entendiendo. O sea, por lo menos eso es lo que yo creo. Yo creo que ahora mismo hay una población de muchachos jóvenes que entran a la universidad, lo digo por, si se apropió por mi hija, mi hija vino de la universidad desde el primer semestre y empezó en la nevera y dijo, eso no se come, eso no se come, eso no va, eso está mal, no den esto, no den esto, no den esto, y yo me quedé asombrada, porque yo vivía, tú sabes, con la cantaleta, pero como yo estaba comprando para todo el mundo, pues tú compras para todo el mundo. Claro, claro. Y yo me quedé asombrada, y ya vino como... Sí, es buenísimo el tema de la tendencia, porque la verdad que hay un bombardeo por todas las esquinas, hay información de más, y de verdad que la persona que en verdad quiere, lo logra, porque es que tenemos información por lo que quiere, las redes sociales, ya tú tienes una persona que te enseña a comer, tú ves unos cuantos posts y ya lo básico lo sabes, es simplemente determinar su voluntad, ¿entiendes? Eso es lo que hace falta de la voluntad, pero, hablando de voluntad, también hacen falta otras cosas, te voy a agregar, porque muchas veces no se trata solamente de fuerza de voluntad, y ahí quiero hablarte un poquito de lo que es el soul food, y lo que es alimentación, que es lo que yo entiendo como alimentación primaria. Perfecto, yo iba para allá ahora. Lo que pasa es que entendí que el momento era súper oportuno para conectarlo. Resulta cuando, que cuando yo me certifique como health coach, antes de certificarme, pues yo fui personal trainer, y en el gimnasio yo veía que las personas, pues, iban y entrenaban, y se ponían súper fit, y tal, y buenísimo, y el protocolo nutricional, una dieta súper maravillosa, ya a los tres meses yo tengo un porcentaje de grasa en un 12%, 10%, estoy casi a nivel de competencia, wow, buenísimo. Y de repente, a los tres meses, cuatro, esa persona ya no estaba en el gimnasio, y yo me preguntaba, ¿por qué no está? ¿Por qué no siguió viniendo? Porque ya está, tiene la condición física que estaba buscando cuando entró, ha seguido el protocolo nutricional que le asignó el gimnasio, tiene su personal trainer, entonces, ¿por qué no viene? Y ese cuestionante, yo siempre he sido muy de question mark, como que, ¿cuál es la pregunta? Yo necesito saber el por qué, no me quedo como con esa, y por eso seguí indagando en mi salud hasta que descubrí. Entonces, resulta que, ahí digo, no, pero es que tiene que haber algo más. Entonces, cuando me certifico como health coach, descubro algo sumamente interesante, y es que, realmente lo que ponemos en el plato, es nuestro alimento secundario, lo que alimenta el alma, es nuestro alimento primario. ¡Wow! Y hay cuatro alimentos primarios fundamentales, de hecho, si ves el círculo de la vida, que es el circle of life, está el cuadrante, donde están los cuatro alimentos principales, los primarios, y de ahí se despenden también otros, pero los principales son, relaciones personales, actividad física, carrera u oficio, y espiritualidad. Si uno de esos está en desbalance, tu alma está desnutrida. ¿Ok? El alma, en el alma, ahí viven tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones. Eso es lo que abarca el alma. Entonces, el espíritu es lo que sostiene al cuerpo. ¿Ok? Entonces, si tu espíritu no está fortalecido, pues tu alma va a estar totalmente descontrolada. ¿Ok? Si tienes un alma descontrolada, pues entonces, no sometida a un espíritu fortalecido, no te hablo de ninguna religión, te hablo de tú, pues, creer que hay un ser superior, que entiendes que realmente necesitas esa fortaleza espiritual. Una vez estés fuerte espiritualmente, pues tu alma lo va a estar. Entonces, si tu alma lo está, pues entonces tus pensamientos están en orden, no estás abrazando esos pensamientos tóxicos, negativos, constantemente, y por ende los sentimientos. Entonces, como consecuencia, actúas de una forma. ¿Sí me doy a entender? ¿Te hace sentido? Completamente. Entonces, yo estoy de acuerdo. Cuando no hacemos, en el día a día, nuestra carrera u oficio, algo que no, cuando no hacemos algo que nos gusta, que disfrutamos al máximo, eso también es, pues, nos nutre el alma. Entonces, si estamos todos los días, desde que nos paramos de la cama, arrastrando unas cadenas, para trasladarnos a ese lugar de trabajo, donde pasamos horas y horas y horas y horas, con gente que no soportamos, haciendo cosas que no nos gusta, en un ambiente totalmente desalineado, a lo que es nuestra pasión, a nuestro llamado, a nuestro propósito, entonces vamos a ser muy felices. Entonces, partiendo de ahí, ¿de qué manera puedes tú tener un filtro adecuado, para hacer la mejor elección de los alimentos? ¿Qué es lo que están en el plato? Y son los secundarios, en verdad. Entonces, es sumamente interesante, porque cuando mis clientes descubren, esas cosas, que no es solamente lo que comen, es todo, es the whole picture, es interesante, porque ahí pueden identificar, cuáles son esas áreas que están en desbalance, entonces trabajamos como que todo a la vez. Y así. Sí, eso que tú estás mencionando, es súper importante, y me alegra muchísimo que lo hayas traído, lo hayas conectado a la mesa, porque yo, para mí, siempre ha sido, como tú dices, no solamente la voluntad, es por eso que tú mencioné, el ejemplo de esas personas, que empiezan con mucho ánimo sus dietas, y que comienzan con mucho ánimo el gimnasio, y llegan y te dicen, me inscribí en el gimnasio, y ahora sí, voy a rebajar esas 20 libras que tengo de más. Tú dices, sí, qué bueno, chévere, tú sabes, y tú sigues, y ellos siguen, van y van una semana, van la siguiente, de un momento a otro, tarán, y el gimnasio, ¿qué pasó? Ah, sí, yo, yo, tú sabes, yo voy, y la dieta, ¿qué pasó? Ah, sí, 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 yo voy, yo estoy en eso. Es que todo el mundo sabe que el refresco está cargado de azúcar, todo el mundo sabe. Y todo el mundo lo bebe. Todos lo saben, por Dios, entonces el tratar esas cosas a la ligera y el mira, yo sé que hace daño, pero no importa, está bien, es porque hay algo más que está haciendo que eso no te importa. Sí, eso es lo que, como yo, a eso yo le llamo como ese, tú sabes que hay momentos donde tú llegas muy estresado o tienes situaciones en la vida, de tu vida normal, que tú quieres como ese recuerdo de confort, ese recuerdo de sentirte cómodo, de sentirte como en un blanque, te envuelto y en los brazos de tu mami, como esa parte. Y lo digo, por ejemplo, porque yo tengo a mi mamá en la Florida, o sea, que para yo poder ir a abrazarla, tengo que tomar un avión o manejar 16 horas. Entonces, cuando yo me siento en ese estado emocional, pues muchas veces voy a la comida, o sea, me refiero a la comida, y voy a, voy a ese comfort food, que no es necesariamente tan saludable. Qué hambre ocoli, qué hambre ocoli. Pero me hace, pero me hace sentir ese, ese cariñito, ese calorcito. Y entonces eso me lleva a la pregunta, para mí, yo tengo dos, que son el pastelón de plátano maduro, con mucho queso, o el puré de papa, que me fascina. Y te puedo mencionar otros, que no son por comfort food, son mejor dicho, porque nadie aquí en mi casa lo come, y la única que los ha probado soy yo, y me acuerdo de lo mucho que me gustaban, por ejemplo, un plato muy dominicano, un locrio de arenque, con platas, con tostones verdes, con tostones verdes, con una ensalada verde, y un poquito de aguacate. Eso para mí es mi desriengue, pero, yo no lo hago aquí en mi casa, porque sería hacerlo para mí sola, porque nadie más lo come. Acompañarte, Dios mío. Amén. Nadie más lo come. Entonces, pregunta es, para Maciel, ¿qué es, como Maciel, la mujer, no como Maciel, la coach, la mamá, la esposa? Para Maciel, el individuo, la persona, el ser humano, ¿cuál es esa comida? Porque estoy segura, y yo siempre digo, todo el mundo tiene algo, todo el mundo la tiene. Ay, mira, de verdad, me brillan los ojos. Nos amamos a mi familia, nosotros nos inculcaron, nos inculcaron valores familiares, realmente, bastante profundo, y mi papá, por ejemplo, es un hombre del campo, que nos enseñó de chiquito a comer, eso que me enseñó a jaren, que es de desayuno, mi papá nos enseñó a comer chicharrón, desde que tenemos uso de razón, me encanta, por ejemplo, un yanny queque, que me fascina, porque es como que me recuerda, lo nuestro, me recuerda a él, a nuestra época, de cuando éramos chiquitos, y es como, como dices, o sea, es un momento como de soltar, me encantan los pastelitos, las croquetas, porque de chiquita, teníamos una vecina al lado, en la casa, que tenía un negocio, de vender pastelitos, nosotros íbamos, y le ayudábamos, y eso era todo una tarde, haciendo pastelitos, y luego nos llevábamos a la casa, ya te imaginas, o sea, pastelitos, quifes, croquetas, esas son mis debilidades. Y te creo, y te creo, porque yo crecí de manera igual, o sea, mi mamá, mi mamá, tiene, como digo yo, unas manos, bendecidas, de hacer bizcochos, y pastelería, y croquetas, y picaderas, y todo ese tipo de cosas, yo crecí, yo crecí, o sea, para, para que te rías, yo no le puse la mano, a una cuchara, o a un caldero, hasta que yo no me mudé, a los Estados Unidos, con casi treinta y pico de años, wow, porque mi mamá decía, que ella no quería, que yo aprendiera a cocinar, que yo me iba a quemar, en la cocina, ok, entonces, mis hijas, te pueden hacer reír, bastante, de los primeros, primeros, attempts to cook, que yo hice, o sea, hay historias, de moro de guandules, verdes, y morados, que no, yo todavía, hasta la fecha, no sé cómo se transformaron, en verdes o morados, te lo juro, pero, y yo sé, ese sentimiento, de tú sabes, de estar en la cocina, de ver a tu mamá cocinando, del olor de la comida, te traen muchísimas cosas, que te llenan el espíritu, como tú dices, te llenan esa parte, y te llenan calma, porque la comida, te transmite todas esas emociones, por eso es tan importante, el tema de la alimentación consciente, que tú estés consciente, de lo que te estás comiendo, y por eso, me encanta, pues, rescatar ese valor de la familia, que se vuelva a amar, el cocinar en casa, para comer menos en la calle, que los niños desde pequeños, aprendan a valorar más la comida de su casa, lo natural, eso para mí, de verdad, no tiene precio, porque si lo haces desde que están pequeños, ya va a ser mucho más fácil, y se van a acostumbrar a eso, por ejemplo, anoche, estábamos viendo, yo con mis hijos, un canal de YouTube, de un chico que cocina, y él usaba un sirope, que es el que se usa comúnmente, los pancakes, yo no uso ese sirope, yo lo que uso es miel, y el mayor dijo, no, no, no me gusta, eso sabe malísimo, porque él está acostumbrado a consumir miel, no sirope, yo nunca he consumido miel, en casa no compramos galletitas, todas las meriendas las hago yo, que brownies, los pancakes, casan aquí, nada de casa, entonces, de alguna forma, algo les queda, si me entiendes, no, no, si les encanta comer comida de calle, pero ellos aman su comida de casa, y cuando es diferente, lo sienten de una vez. Qué chévere, me alegro muchísimo, que tus hijos estén tomando, estén sintiendo esa transfusión, de comer consciente, esa terminología me fascina, porque no es solamente lo que me como, sino es como me hace sentir, y el bienestar que me va a dar, para una medicina preventiva, como dice, como decía mi mamá, yo quiero morir bien, y la gente a veces, claro, porque como quiera no vamos a morir, yo estoy muy de acuerdo con eso, y de hecho es una verdad, pero, la verdad, la verdad, valga la redundancia, es que, por qué vivir mal, si me gana mi vida de vida, por qué sentirme mal, exactamente, exactamente, pues Maciel, se acabó el tiempo, pero yo puedo hablar contigo, por horas, y horas, y horas, y horas, definitivamente, esto ha sido fantástico, yo he crecido muchísimo, y yo espero que todo el que esté escuchando, esta entrevista, también, haya tenido la oportunidad, de aprender sobre ti, de aprender de lo que haces, de crecer, porque realmente, eres una de las personas, que puedo decir, que aportas, y en nombre del universo, en nombre de la tierra, en nombre de, de aquellos que estamos buscando, una mejor forma de vida, muchas gracias, te lo agradezco, eternamente, es un placer, y a ustedes les digo, que cuando pasen por República Dominicana, o sin pasar por República Dominicana, pueden visitar a Maciel, en macielfelis.com, vean todos sus programas, vean todos sus proyectos, de hecho, esto es, esto es jueves, hoy es jueves, primero de agosto, Maciel tiene un webinar, en la noche de hoy, esto va a estar, esto va a estar, disponible mañana, pero, no importa, porque me imagino, que ella lo tendrá grabado, en algún sitio, lo dejará grabado, en algún lado, para que la gente pueda verlo. Sí, va a estar grabado, hasta el 5 de agosto. Perfecto, va a estar disponible, hasta el 5 de agosto. Perfecto, entonces, todo el que pueda, comuníquese con Maciel, get in touch with Maciel, ella va a tener muchísimo, muy bueno contenido, y nosotros por aquí, vamos a seguir promocionando, y vamos a seguir trabajando, con Maciel, en otros tipos de proyectos, y en otras, muchas más iniciativas, con Dios delante, y esperamos poder, la idea, la idea es esa, que podamos pues, ser luz, y que podamos expandir el mensaje, lo más que se pueda, en verdad. Exactamente, pues muchísimas gracias Maciel, por estar con nosotros, de nuevo, un placer, gracias, ha sido, ha sido maravilloso, ha sido nutriente para el alma, con eso te digo, ha sido nutriente para el alma, el poder conversar contigo, y a todos ustedes, por estar con nosotros, muchas gracias, esto es Punta Cana Wellness, we share wellness, we are yours in wellness, gracias, y nos vemos la semana que viene. Gracias Oribe, bye bye.